Música Te voy a brindar de arte, escucha lo que traje, digo, si quizá te encuentre. Es 2012, papi, que para luego estar de estos metrallas, te pasaron de la raya. Me lo digo, oye, papito, que en la cosera con cama el desespero, es muy perdenciero. Aprovecho mi momento, perderme al cielo. Soy un lobo de escritura porque me he como lectura para pagar a estos payasos que a mí no me calcula qué pasó. Papi, que como voy a hacer por show, miren estos modernos los atractó. Oye, papi, que te encierre yo en un convento, vengo trabajando, lo tengo atorrezando. El presidente aquí sonando pesado, voy a veterano y échate pa'l lado, que todo su tiempo ha pasado. Y el mío ha comenzado, esto es lío, te voy a hacer mani morido y no te metas, te voy a hacer mani tableta. Y si me ofende, te meto una galleta que te hago bicicleta, papi. La base de la competencia de la espera. Ay, 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 papi. Somos supremos líricos asesinos, ni más nada que hablar, tal.